Muy buena gente. Bueno, voy a hacer casi alto voltaje, tablones medianos, que se entregan en tres puntos diferentes, acá, por acá, y otro por acá. Y después voy a hacer esta, que la tengo a entregar acá en el establo, son tres pajas que tengo que levantar, y por último, esta. Bueno, remolque de servicio, que está justamente acá, donde levanto las maderas, los tablones medianos, y se entrega acá, se lo entregó el último de todos. Bueno, vamos. Para los que no entiendan muy bien cómo son estos temas de bloqueo diferencial y tracción total, es simple. Vamos a poner. Cambio común, ahí está todo desactivado. En este caso está todo desactivado, algunos vienen activos. Si yo quiero avanzar, en este caso solo andan las tracciones traseras, solo las ruedas atrás, pero cada una gira más rápido o más lento, según qué parte de barro agarra. Y si patina mucho, bueno, lo ideal siempre es bajar la velocidad. En este caso, miren, una patina y la otra no. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos bloqueo de diferencial, y ahí giran todas iguales, las de los dos lados. Entonces, evita que patine. Si yo lo saco, empiezo a patinar otra vez. Solo giran las que quedan patinando. Yo lo activo de nuevo, y genial. Lo que sí, bueno, todo lo que es tracción trasera para estos terrenos no son muy útiles, digamos, tan porque, bueno, está para el que quiera jugarlo así o no. En realidad, para todo este tipo de terreno, tiene que ser tracción total, como marca acá. Entonces, yo la activo. Y va a tener más agarro. Atrás y delante. Esto generalmente se usa cuando uno está medio atascado en el barro y esas cosas. Lo ideal, cuando uno está en el barro, es usar estos tres. En algunos casos son más largos los cambios estos. Este es el más alto del bajo, intermedio del bajo, y bajo, bajo. Este es el más lento de todos. Con este bloqueo diferencial, es lo más lento que pueden ir. Y digamos que tendría que pasar bien por el barro. En cuanto hay mucho barro, pantano. Bien, vamos a decir, ¿eh? Porque muchas veces se van a atascar igual. Si ven que pueden ir más rápido, le van aumentando la marcha. Si van, por ejemplo, andando así, se empiezan a enterrar, le bajan la velocidad. Acá en esa parte no es tanto el problema. Como digo, siempre hay el tema en el barro. Yo, por ejemplo, acá le saco la atracción total. ¿Qué pasa? Empieza a patinar en el barro. Vamos a ponerle bloqueo y se agarra. Va a andar mejor, pero para estos terrenos siempre es por atracción total. La palabra lo dice, total, todas las ruedas. Yo si me quedo acá sin agarre, que pasan mucho los casos. No ahora, pero bueno. Le activo la total y avanza. ¿Qué pasa con esto? Si no usan mod, o no tienen mucho combustible, Si ven acá, le marca cuánto gasta por minuto. 8,3 litros por minuto. No, por minuto. ¿Y dónde estoy yendo? Bueno. Si yo pongo la atracción total, va a gastar más. Ya es el doble. O sea, tener cuidado con eso. Pero bueno, van a andar más lentos. Si, o hay lugares que sí la pueden, digamos, activar y eso. Uh, lo agarré estafoso. Ahora sí. Quería explicar un poco eso para los que no entendían. Ahora le vamos a darle más draco. Lo sé como todo, hay muchos que empiezan. Yo como empecé tampoco entendía nada. Más o menos lo entendía por, bueno, los vehículos. Real. ¿Qué hago acá a ver? Ah, ya sigo, José. La primera paja. Que tengo que levantar. Allá. Bueno. Si juegan con teclado Los controles Esto si lo quieren sacar Apretan la H Y sale Acá dice O apretan la H de nuevo Y aparece Ya igual Cuando lo vayan usando Se van a acostumbrar Ya se van a acordar de todo No todo Tiene muchas cosas Pero Uno se va Va aprendiendo Mirando en la pila En todo el lugar que tiene Bueno En todo el lugar que tiene Vamos a tomar la hora Listo Ahora vamos para allá Ahora esto debe ser por la lluvia Tipo reservajeado O algo así No sé Creería La H zu esta No sé Mire Creería No sé P Mar Me parece que es más rápido pasar por ahí que por arriba de los troncos. Recuerden que si son para activar el bloqueo siempre se usa con marchas bajas y en el lugar es así, con barro, si no lo pueden romper. Vamos a decir acá, acá les puedo bajar la marcha y se la activa porque patina. Y así todo. Pero yo en este caso, si por ejemplo le saco todo, ahora no va a querer avanzar. Es más, por ahí se tira a enterrar. Entonces le bajo la velocidad, le pongo el bloqueo y si tengo tracción total, acá tiene que empujar de atrás nada más. Pero si le pongo esto, va a salir más rápido. Ahí giran todas las ruedas. Pero no lo podemos pasar por ahora ya que está. Algo puedo llegar a romper. ¿Ves? Conición tiene Ah, ¿dónde la viste? ¿La colmo no le veo? Está el poste de adelante Se supone que debería tener su función esta Pero pareciera que no ¿Qué pasa? Está patinando Recuerden en el barro Más con camiones normales A veces más lento es más rápido Che, para, ¿dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo bien? Sí Ah, entro ahí ahora ¿Dónde había perdido tantas huelgas? ¿Dónde había perdido tantas huelgas? ¿Vas? ¿Vas? ¿Va? Muy bien ¿Vas? Ahí está el ramoche Bueno, el tablón es mediano No va a entrar todo acá ¿Qué problema? Bueno, igual no importa Porque igual dejo uno acá Que por acá se entrega el primero Voy a mostrar No, acá no El primero se entrega acá en realidad Pero como no me va a dejar Entregar en otro lado Antes que lo entregue ahí El otro se entrega acá Según lo que dice Pero primero ahí Después acá Y después acá Es una picardía Pero te lo hacen hacer así No sé quién piensa estas cosas La verdad Te mando saludos Listo Tres dije, ¿no? Sí Lo he de No sé No sé No sé Bueno, este no se puede bajar mucho Igual lo dejo acá nomás Ah, eso lo voy a tener que soltar Una pena sigo insistiendo Que no te dejen hacer esto Como viejo, agreguenle más cargas al fuego Más cargamento Entonces que te permitan hacer un road train Si, en cualquier camión real hoy en día se puede hacer Que fantástico, tenés ahí los que puedas llevar Más gente se prendería en ese juego todavía De una forma u otra como haga esta misión Voy a tener que volver Así que Creo que la primera es acá, no lo dejo Debe ser Porque acá están cortados los cables No sé, digo Se me ocurre A ver Históricamente Lo mejor que hay No, no cuesta nada apretar Para poner las patas Y evitar de volta Y más que están en el barro Medio que inclinados Una vez que dejé el otro Pero allá dejo el remolque también Y engancho el otro remolque normalmente Eso no parece que fuera pesado Como va rebotando tanto Bueno, le falta suspensión Que sea un poco más blanda Que se pegue más al suelo Digamos, no sé Bueno, si se ponen a ver El camión no va saltando de transforma No, 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 no Olvidé el bloqueo A ver, el otro era Ya voy dejando todo en el lugar What? No Acá Ok Bueno, igual tengo que volver Vamos, vamos para adentro Ojo Estoy enganchado al medio Eso es lo que tienen Como son largos los camiones Eso es lo que tienen como son largos los camiones Fuiste Martí Chango, chango Bien, vamos para adentro A ver Vamos a pesan Una vez Vamos a pesan Vamos a pesan Lo mejor Vamos a pesan Tieno Espathan Bueno, vamos a pesan Tieno celui-kele Tapes äng 그러�an No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo dejo acá justamente, en la parada. Voy a dejar el remolque. Este es el que llevo acoplado, no el que llevo con la lenga. No, no, lo dejo directamente allá. Allá fue. Voy a jugar tu ponlo. Sí, vamos. Debo ir amarriéndose el remolteno para todos lados. No, a derecho. Qué raro. Tengo la palma primero. Sí No vas a sacar el remolque, ¿no? Bueno, ahora tengo que ir para allá Voy a cruzar por acá directamente Estaba dudando si ir por acá o no Ok Sí, pero... Ah, el otro está allá Me olvidé un... Acá me la obra Me olvidé un tablón Chau No No Yo No No Vamos, vamos, vamos En la piedra de la rueda de barro no pierde mucho patino En cambio la de cadena se agarra mejor, cada uno con lo suyo Ahora voy con todo activado, lo central lo que distrae La piedra de la rueda de barro no pierde mucho patino La piedra de la rueda de barro no pierde mucho patino La piedra de barro no pierde mucho patino No vi acá dejar el remolque, así que... Ya está Si lo tira bien... No, no sé si hubo un nuevo reloj. ¿Qué ha hecho acá? No, ya. No, está en la carrera. Vamos por otro camino. Uh, ¿qué pasó? Se volcó el remolto. Ahí se interesa. No es un camión, digamos, para andar entre rocas. Bueno, segunda entrega. Ahora sí, vamos a dejar el remolque a un costado. No, no. No, no. No, no. Vamos. El último me queda. Ahí. Lo llevo a pasear al remolque. Para todos lados. Sí, el camino. Vamos. Por acá, vamos. No dobla nada, digamos. Vamos. El otro está bueno. El hermano de este, digamos, porque doblan las ruedas de atrás, pero no tiene grúas. No se puede acoplar un semirremolque, pero no tiene grúas. ¿Por qué rayos no le pusieron grúas? No tiene espacio para ponerle 10 grúas. No hay felicidad completa, mi hermano. El saludo siempre me acuerdo de frente. El saludo siempre me acuerdo de frente. Para, 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 para. ¿Dónde está yendo? ¿Está bien? Ah, sí está. Me ha asustado. Ah, y ahora lo veo. Recién lo veo el poste roto, eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta cámara? ¿Qué hace esta cámara? Está loca. Esa casi se cae toda. Bueno, casi alto voltaje. Buenísimo. Gente, eh, listo. Sigo en la próxima porque ya se me pasó el tiempo. Me queda juntar otro rollo, entregar esto y entregar esto. Y ya estaríamos. Así que nada, nos vemos, gente.